Este miércoles podría ser crucial no para destrabar el conflicto entre Silvano Aureoles y la CENTE, sino en lo referente a las tomas, bloqueos y plantón que mantiene en exigencia el Magisterio Democrático con respecto a sus demandas. Saturnino Pineda Pineda, secretario de Prensa y Propaganda de la sección 18, consultado por la mañana por Vox FM, dio a conocer que en unas horas se instalaría posteriormente la Asamblea Estatal Representativa para valorar y tomar definiciones. Y mientras transcurría la mañana, emitió oficialmente a nombre de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación un comunicado en que reafirma la CENTE el posicionamiento del gremio de desconocer a Alberto Frutis como titular de la Secretaría de Educación Estatal, quien no se atreve, dicen, a salir de casa de gobierno, además de descalificar lo que denominan la Auditoria de Cuates que interpuso el martes ante el Contralor Francisco Huergo Maurín, ya que lo cuestionable es la administración de Aureoles Conejo porque es responsable del boquete financiero y no la CENTE. Reunida la dirigencia desde la mañana en la sede de Sindical de la Coordinadora, posteriormente, cerca de las 2 de la tarde, dio inicio esa Asamblea Representativa desde que estuvieron esperando a que arribasen los coordinadores de las 22 regiones centistas del Estado y las bases para tomar la determinación final. Encabezados por Zabala Hurtado, iniciaron las deliberaciones y él dio un informe primeramente de cómo está la situación, pero se desconoce si tomaron en cuenta el ofrecimiento que por Twitter a las 12 y media de esta tarde de miércoles emitió con respecto a que está lista la mesa para que se sienten las partes y puedan revisar los asuntos pendientes. La resolutiva, de acuerdo a Saturnino Pineda, vocero oficial de la CENTE, saldría la noche de este miércoles o por la madrugada del jueves. Teresa de la Torre, Respuesta. ¡Gracias! Gracias.